¿Qué es el sindicato de Pemex? ¿Qué es el sindicato de Pemex? ¿Qué es el sistema de la fiscalía? Así está el contrato del sindicato, ellos tienen que pagar la defensa. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo ahí? Yo coincido contigo, ahí tendría que hacer, ya hay una investigación del doctor Santiago Nieto en curso, de hecho nos amparó Romero Deschamps contra eso.